Música Ya, no quiero más Mira, mira, el gato va a atacar El gato va a atacar y Jorge le está mirando ¿Va a atacar? Sí, 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 verás No, pero yo Jorge Música Mira, mira el gato, papá Uy, ya dispara la sádia Piu, piu Se va a comer también Al gato ¿Dónde está el gato? ¿Y eso qué es? Ese es el gato, esa cosa naranja ¿Y este otro gato? Sí Se está cambiando de color ¿A que sí? Mira, el gato le va a atacar al águila No lo ha atacado No ha podido Ahora ni la has ido Venga, gato, voy a comerte el pescado Pues mira, ahora va la otra Y Jorge mirando El gato le va a atacar al águil ¡Gracias! Sube y baja la cabeza a ver qué hace el águila. Sube y baja la cabeza a ver qué hace el águila. ¡Tengo cinco láseres! Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Toma las seis láseres! ¡Gracias! ¿Tú qué crees que va a hacer el gato? Mirar solo. ¿Solo va a mirar? ¿No crees que va a atacar a la águila? No. ¿Solo es la canción? La música es bonita, ¿verdad? ¿Y por qué su mamá y su papá no están? Buena pregunta. No es malo, es bueno. No es malo, es bueno. La música es una canción de caliente. No es malo. La música es la música. La música esガニola. El chino es el chino. El chino es el chino. Miuk對 – hasta la productivity. ¡Tiene tu chino! El chino es la espalda.